En este tercer video vamos a hablar sobre las características de las galerías donde se reproducen los insectos descortezadores. Esto porque son muy particulares para cada especie. La forma es muy particular y esto es importante para los estudios de biología, pero también ayuda a la identificación de las especies. Tenemos aquí en primer lugar las galerías formadas por Dendrocnus segozuge, que es una especie que ataca principalmente la especie hospedera, es Segozuga mencisi. Esta especie de árbol crece en el norte de México, en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, una partecita de Nuevo León y también se presenta en el centro de México y hasta el sur en el estado de Oaxaca. Sin embargo, el descortezador solamente se tiene registrado en los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila en México. Y en Norteamérica, en los Estados Unidos, pues se encuentra en la mayoría de los ecosistemas donde crece Segozuga mencisi. Las características de las galerías de este descortezador es que hay una galería central que es la formada por los padres y luego galerías de larvas que no son continuas. Si ven, son interrumpidas, son clusters de galerías alternas que van perpendiculares a las galerías formadas por los padres. Pero aquí observen, está este grupo de galerías de las larvas y en la parte izquierda no hay nada. Y luego aquí tenemos otro grupo de galerías y en la parte derecha no hay nada. Entonces, eso es típico de las galerías de dendrópnose y los subia. Tenemos el caso también aquí de las galerías de dendrópnose frontalis, que son muy sinuosas, muy curvadas. Ustedes pueden apreciar aquí que la mayoría de ellas son largas y dan curvas muy sinuosas en formas de U. Y esto las distingue de otras especies que son muy parecidas morfológicamente a ellas. Por ejemplo, dendrópnose frontalis se confunde a veces con dendrópnose mexicanos o con dendrópnose vitei. Y la verdad es que las galerías son bastante diferentes. Aquí noten que cerradas son las curvas, muy sinuosas y además muy densas. A diferencia de dendrópnose mexicanos, que como vemos aquí, aunque ciertamente son sinuosas, no son tan densas y tampoco forman esas típicas formas de U cerradas que lo hace dendrópnose frontalis. Entonces, dos especies muy parecidas externamente, dendrópnose frontalis y dendrópnose mexicanos, y sus galerías también, contrariamente, pues son muy diferentes. Tenemos aquí el caso de otra especie, que es dendrópnose brevicomis. Y en este caso, pues ven ustedes que son galerías más discretas, menos sinuosas, y de pronto sale una que otra galería perpendicular, que también son de los padres. Pero ya no vemos las típicas curvas, ni de mexicanos, que son ligeramente sinuosas y verticales, ni de frontales, que son muy sinuosas, sino son ligeramente curvas, ligeramente rectas, un tanto transversales al tallo del árbol. Y eso sirve también para distinguir a esta especie. Ahora tenemos este caso de dendrópnose vitei, que como pueden apreciar aquí, pues son galerías largas y poco sinuosas. Dendrópnose vitei también a veces es confundido con dendrópnose frontalis. Y esta especie ocurre también en Centroamérica. Por ejemplo, esta fotografía es de un caso de Guatemala, y donde vemos que pudiera pensarse, por los reportes que existen, que se trata de dendrópnose frontalis, pero al ver las galerías vemos que no se parecen, y al corroborar la especie, mediante la extracción de la genitalia o la observación detallada de la morfología externa, llegamos a la conclusión de que se trata de dendrópnose vitei. Hay otras especies, como dendrópnose valens, que no forman galerías, sino depositan sus huevos en grupos, y comen de manera gregaria. Entonces, aquí vemos este caso donde no se aprecia realmente una galería, sino una gran porción del interior de la corteza, consumida por las larvas, y como vemos aquí, todas ellas alimentándose de forma gregaria. Esta es la apariencia externa del árbol atacado por dendrópnose valens, y esta es la parte interna. También esta especie, dendrópnose valens, puede consumir las raíces gruesas por abajo del suelo, pero por lo general, como ya vimos, es una especie que no es agresiva, y no mata por sí misma a los árboles, por lo menos en cuestiones en ambientes naturales. El caso de dendrópnose rizófagos es muy particular, es la única especie de dendrópnose que se especializa en atacar el renuevo de pino. Y con esto me refiero a árboles pequeños, en promedio ataca árboles de cerca de un metro, y de diámetro de apenas 4.8 centímetros al nivel del suelo. Este es el diámetro del tallo al nivel del suelo. Y esta especie, pues, principalmente está presente en los estados de Chihuahua y Durango, en México, aunque existen algunos reportes de una distribución muy, muy esporádica, o muy, muy aislada en los estados de Jalisco y de Guerrero, donde, aunque se ha reportado, no se han registrado brotes por esta especie. Sin embargo, en Chihuahua y Durango, es muy común esta especie, y es una de las más importantes, inclusive. Esta especie no ataca en masa, solamente un par de insectos, un macho y una hembra, ataca el árbol, y con ello es suficiente, por el tamaño del árbol, es suficiente para producir las larvas necesarias para matar a su hospedero. Esta especie es muy peculiar en su forma de ataque. Los insectos, como mencioné, penetra un macho y una hembra, después oviposita. Tampoco forma galerías como el, de la misma manera que de Andróponus valens, ¿sí? No forma galerías, depositan sus huevos en grupos. Las larvas se alimentan de forma agregaria. Primero, después de que nacen las larvitas, van a consumir el árbol, el interior de la corteza, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba del tallo, pero cuando comienza a bajar la temperatura, van a bajar y en ese momento consumen las raíces, ¿sí? Entonces, cuando llega el invierno, empiezan a consumir las raíces y cuando llegan las temperaturas más frías de invierno, entonces se transforman en pupas y se quedan bien protegidos de la nieve y del frío, ¿sí? Entonces, estos son aspectos importantes en estudios biológicos y que ustedes deben de conocer más y aplicar a las, a los insectos que ocurren en sus áreas de estudio. haremos una nueva pausa y continuaremos con la cuarta parte de este video. ¡Suscríbete al canal!